¡Hey! Bienvenidos a un nuevo episodio de Fallout 3 con Mr.Satan Si no recuerdo lo que sucedió en el capítulo anterior al final, pues encontramos a un huérfano al que perdió a sus padres y teníamos que ayudarle a despejar las ciudades de las hormigas de fuego y luego encontramos a un científico que estaba experimentado con estas hormigas y al final nos mandó aquí a matar a todas las hormigas y dejar solo a la reina viva y así para ayudar con el experimento y así nos daría un mutógeno que nos ayudaría a hacer más resistencia al fuego y una bata vieja suya joder, en serio, no tenemos munición no sé cómo las vamos a matar si no tenemos munición la única munición que tenemos de cualquier arma es la de lanzallamas y que realmente no les hace daño bueno, vamos a ver cómo la matamos vamos a ver cómo la matamos yo he guardado la partida es que no les hace daño para nada el fuego me con todo es que si te pusimos munición ponemos de algún arma que sea como la de la ametralladora que estamos perdidos o veis si apenas nos hacemos daño a la malita hormiga por el punto de lanzallamas con todo bueno, voy a intentar conseguir munición que no sea de este arma y luego y luego venir otra vez así que ya veo que si son un poquito cortos no sé es imposible es imposible a matarlas con con el lanzallamas con todo bueno, estamos aquí a punto de salir a ver si conseguimos a ver si podemos conseguir una cantidad de munición maja en alguna tienda o algo la verdad a ver a ver y encima ahora estoy super mutantes en serio no me lo creo coño a ver no puede ser a ver aquí a ver venga 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 ahora a ver venga a ver a ver aquí y otro vale extranjero gracias por tu ayuda debemos seguir avanzando pero si quieres ayudarnos te recibiremos con los brazos abiertos ¿qué está pasando aquí? estábamos realizando un ejercicio de adiestramiento con uno de los iniciados cuando nos atacaron los supermutantes durante el ataque lo vimos huir hacia un edificio pero antes de que pudiéramos establecer contacto con él nos vimos obligados a retroceder ahora que hemos despejado la zona podemos avanzar e intentar rescatar al iniciado ruego a Dios que no le haya pasado nada si no empiega la iniciativa cuenta con el adiestramiento suficiente para saber que cuando las cosas se ponen feas el mejor recurso de un hermano es esperar refuerzos imagino que estará oponiendo resistencia en el interior del edificio pero un iniciado no resistirá mucho tiempo a esos mutantes ¿y yo qué gano? típico los perros del yermo no tenéis honor muy bien te pagaré 100 chapas por tu ayuda ¿100 chapas? ¿cuánto de eso es para mí? 100 chapas es todo lo que puedo ofrecerte lo tomas o lo dejas he oído suficiente vamos a por tu hombre excelente avanzaremos despacio hasta que establezcamos contacto con los mutantes y despejemos la zona delante del edificio cuando tengamos controlado ese espacio mantendremos la posición mientras tú entras y recuperas al iniciado luego tendréis que salir los dos ¿en serio? ¿entrás tu dinero cuando nos devuelvas al iniciado con vida? ¿en marcha? si yo solo voy a entrar manda cojones bueno si he aceptado si he aceptado esto es para por las chapas para poder comprar más más munición vale venga ¡tácto enemigo! ¿dónde? ¡ah! por algo sería más el cuarta mujer ¡ah! 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 ¿qué? ¡joder! ¡tod! es que yo no sé cómo para salvar tu salud si no te pongo ¡ah! 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 No, puedes hacerlo otra vez, ¿no? No sé si tenemos ahora. Vamos a utilizar esto. Vale. Vamos a intentarlo, ¿no? Así conseguimos las ciencias para conseguir más munición para la hora de comprar. Vale. ¡Esposito! 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 Vale, lengo. ¡Ayúdame! Oiga, no. No quería equiparlo. Me acabo de confundir. ¡Ayúdame! Vale. ¡Vale con este! ¡Te enfrentas a efectivos mejor armados! ¡Réntate! ¡Ya has conseguido! ¡No! ¡No! ¡Ah! Es que no tenemos nada para poder recuperar salud. ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Coño, alejate! ¡Que estamos a una raya de morir, coño! En serio, no tengo nada de saber. No es como vamos a poder recuperar la luz. Con todo. A ver. A ver, a ver, a ver. Nada, vale. Lo mismo de antes. Vale. Vamos a intentarlo otra vez. Y eso es que estamos solo en una línea de morir, ¿eh? Vale. A ver. Bueno, sí, tenéis que hacer tapillas. Ya detengo. Se aproxima fuerza, ¡bril! A ver. Utilizamos por ensayamos de momento. Ok, aquí. Vale. No. Aquí no hay nada que ver. Supongo que será aquí en nuestro edificio, ¿no? No hay nada. Pero vamos a entrar, a ver, ¿no? A ver, tío. Vale. Bueno, por lo menos hay esto. Por lo menos hay lavabo. Y podemos recuperar esa luz. Lo que yo quería desde casi un principio. Lo que yo quería. Pero vamos a entrar, a ver. A ver si viene el otro Pero por lo menos hay dos más A ver si viene el otro Vamos a utilizar mejor otra arma A ver, a ver, pero vamos a utilizar un 10 Hola, muerto Bueno, aquí estamos recuperando munición considerablemente La verdad A ver, ahí vale vacío Esto sí Qué era un libro esto A ver, aquí Vale, el gavizu ha aumentado en un punto Lo hemos conseguido munición considerablemente Nada, nada, nada A ver, en este, nada vale Así o no, aquí no Vale, esto Pero aquí Bueno, me cojo un cenicero, se me oculta Vale Aquí C, c, cenicero Bueno, me cojo Me cojo tu cuida A ver, otro aquí Así Vacío Vamos a ir a estar aquí Antes de seguir Vamos a recuperar un poquito de salud aquí A ver En pedipiso que tengo pensado comprar estimulantes Para cuando vayamos a donde las hormigas hay Por lo menos para poder recuperar la salud Aquí Me cago en tu vida A ver, ahora A ver A ver, vacío Vacío Y esto A ver, que de aquí Vale, esto Nada Vamos A ver Bueno, entonces vamos a ir Hacia por aquí Gracias a Dios que ha venido alguien Por favor, tienes que ayudarme Te puedes burlar de mí todo lo que quieras No me importa Pero sácame de aquí Estamos aquí no todo, todo el día No pienso discutir contigo Pues venga Este me seguirá, ¿no? Sí Aquí, aquí Nada, vale Coca-Cola Bueno, pues salgamos de aquí Eh, ten más cuidado Venga Aquí Te voy a ir a la calle Bien, estás a salvo Los de la hermandad son hombres de palabra Toma tu recompensa Ya estará bien Adiós, mercenario Que halles honor en tus viajes Te damos las gracias, extranjero Estaré siempre en deuda con tu Gracias Vale, vamos a Aquí, a viajar a... No está, bueno A comer a Magatón Sí, aquí Y vamos a intentar conseguir Estimulantes Y... Y un poquito más de munición Por si acaso Que no quiero quedarme sin munición Hay Aunque tengamos munición así Bastante Pero por si acaso no quiero Como dice No quiero Gastar Quedarme sin munición En mitad de hay De la batalla Bueno, mitad de camino Mejor problema venir que curar, ¿no? Ojalá hubiera más gente como tú en el mundo Quiero darte esto Espero que te sirva Desde luego, gracias No, gracias No sé por qué Nos han dado eso, la verdad Si todavía no hemos desactivado tú, ni nada La verdad Ahora sé que nunca te he visto en Megatón Déjame adivinar Solo pasabas por aquí, ¿verdad? Aquí llega gente continuamente con la idea de establecerse Pero vamos, si tienes hambre Has venido al lugar correcto ¿Qué te traigo? Aquí hay el menú Echa un vistazo La mayoría se deja comer Y algunas cosas hasta están buenas Eso que no es tibulantes en principio Vale Vamos a vender algo Ahora, a ver, a ver Esto 30, vale Aunque bueno, 7 Vale, 1 por menos 1 La nunca jodió, igual, ¿no? Ahora sé Nada más que podamos vender aquí Quiero comprar No sé Vale, tengo que irme ya Que te vaya bien, extranjero Venid a beber las aguas Me pasaba, o sea, que Clínica no sé qué ponía No sé Vamos a ver Tiene pinta de ser Por cinta Eh, un... Esto es un... ¿Cómo se dice? Una... Esa clínica A ver Joder, yo buscándolo Soy el Dr. Charge Y me ocupo de esta clínica Pero antes de que me pidas ayuda Debes conocer las normas La primera es No me molestes Y si me molestas Más te vale estar prácticamente muerto Ya bastante tengo con curar a la gente Que me cae bien Si respetas mis normas Te curaré Seguirán pagándome Y todos nos llevaremos bien He encontrado... He encontrado información Información sobre un androider ¿Qué sabes de su cirugía facial? Sinceramente Creo que es una idea estúpida Eso no es más que una patraña muy bien hecha Creo que me he encontrado una droga Si me pagas Yo me ocupo de todo Te costará 50 chapas A lo mejor lo de andar sin blanca Te ayuda a superar tu adicción Si, curame Muy bien Pues tengo por aquí Algo de antes de la guerra Que te hará efecto enseguida Y te ayudará a curarte Vale Por favor conseguir Estimulantes Más estimulantes A ver Muy bien Con esto bastará ¿Qué más necesitas? Había otras cosas que necesitaba Pues vamos a ello Tengo que comparar suministros médicos ¿Es que tienes ganas de que te disparen nada más salir? A ver Vamos a intentar primero vender algo Tengo aquí Así A ver Vamos a ir por aquí Ojo a torno de armas Creo que ya hemos venido otras formas que podíamos Vender No Vendemos esto Ya está ¿Ya has terminado? Qué bien Eh No es todo algo que me ayude a concentrarme Genial Otro yonki Por si no lo habías notado Esto es una clínica No una tienda de caramelos Y tengo trabajo Ja Como figuraba Como figurase Que en una pocilga Como esta habría un capo de la droga Vale Así que tenemos un residente Con un pequeño problema ¿Y ya por eso te crees Jodidamente superior? Bah Gentuza del yermo Si has llegado hasta aquí por tu propio pie Será que no estás tan mal Vale Era por eso que decía Vale Nada Más A ver Vale Nosotros los tumulantes tenemos Aquí ayuda 24 Vale Espero que sea Espero que sea Suficiente Suficiente Para Esto Para 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 esto Para Para poder matar A Las Hormigas La verdad Vale Bueno Voy a hacer un poquito corto Para que esta vuelta No se nos haga Muy pesado Así que Hasta ahora Bueno Estamos aquí de vuelta Bueno Todavía no me he llegado Porque estamos aquí Bueno Porque me hago un poquito Por esperar aquí Porque yo he visto un par de vuelos más Por aquí Para esperar un poco A ver ¿Por qué se ha quedado bloqueado ahora? Oye Pero disparale Se ha bugueado ¿Eh? ¿Lo veis? Se les ha bugueado Coño Que se me ha quedado quieto Que se me ha quedado quieto Con tu puta vida Ah 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 Bueno Ya estamos aquí Eh De Vuelta Vale Coño A ver A ver Dejamos un poco Vale Coño Ahora Que creo De la cabeza No no Pues ahí mismo Oye Ya se les ha fallado Joder Por el puto Tener los cojones Oye Vale Vale Ya está muerto Uno menos Ya Vale A ver Marcarlo de hormiga Ascenso de nivel Vale Como hacemos siempre De propio uno A cada uno Vamos a subir hasta el 30 A ver Estaba Reparación ¿Cuál era lo de parar la bomba? No me acuerdo No me acuerdo Eh Creo que una reparación Lo subo hasta el 40 Vale Subamos Luego este Por menos dos puntos Hasta el 50 Esta Conversación Aquí Subamos En un punto Que nos queda Conversación Vale Continuar A ver A ver Afortunado Barriga El flor Eh También Importa Este Este Ha salido Antes Este También ¿Cuál es? Es que La del forastero Es un misterioso Has conseguido Tu propio Ángel Guardián Personal Armado Con un Magnum 44 Totalmente Cargado Con este Extra El forastero Misterioso Aparecerá Ocasionalmente Con el Vodo Watts Para echar una mano Con eficiencia Letal Nostambulo Nostambulo Al ponerse El sol Un Nostambulo Gana Más Dos Tanto En la inteligencia Como en percepción Hasta un Móximo De 10 Este Extra Afecta Lestamente A tu Reloj Interno Y Permanece Activo Dentro Y Fuera Refinado Con el Extra Refinado Tienes Mayor Probabilidad De Lograr Un Golpe Crítico Sobre Un Rival En Combate Es Equivalente En 5 Puntos Extra De Suerte Creo Que Me Forrastero Misterioso Y Supongo Que Esto Será También Ir Mejorándolo Para Que Aparezca Más Veces Así Vale Por aquí Por aquí Pero Cuanto Pesáis Nada Nada Que no había fijado En lo que pesaba Pues eso Por llevarlo Vale Pues Sigamos Pues no No Donde Era Vale Por aquí Supongo Que Podría Responder Algunas Preguntas Vale Entramos Guardamos Repartida Ahí Para que No Para que No Para Nos Ha Contado Esto Otra Vez Luego Ya Seguiremos Avanzando Así Que Corte Bueno Y Estamos Aquí De vuelta Vale A ver Vale Vamos Vamos Como Wittin Por si acaso Carne de hormiga Vale Vamos Comer Esto No Sé Bueno Así Por lo menos Para Preguntar Un poco Más Disparando Vale 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 A ver A ver Oh Y por qué No ha disparado Ahora Vale Sigamos Vale Por aquí Así que Sigamos Vale Lo mismo Lo mismo Dejo El crío Que Dejo Supone Que Le hace Más Más Daño Y Es mentira Les Se Les Hace Se Hace Más Daño Disparándoles En la cabeza Que Como Era La antena No sé No sé Que Esa La antena Haber Dicho Se Les Hace Más Daño Disparándoles En la cabeza No Por qué No puedo Subir Ahora Vale Sí Venga Venga Yo puedo morir Ahora Vale No sé Si podemos mejorar El rifle El caza No Vale Así Sigamos Podemos apuntar Un poquito Más Así Con la vida Sin tener Que recuperar Salud Vale Vamos a utilizar Diet Y de paso Así Y un Un Estar O No Donde Estar Bueno Yo voy a utilizar Un chico Pero En principio Por fuera Aguantar Así Sin utilizarlo Lo voy a Acercándonos A donde La madre Si vemos Que Hay mucho Más enemigos Son Mías Quiero decir Entonces Lo utilizo Hasta entonces De momento Quiero Intentar Aguantar Así Oh Coño ¿Por qué No puedo Subir? Cómo Seguir Hace Atrás Ahora Vale Vale Pisto De enlace Vale Así Vale 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 Carna Amigo Bueno Trabajamos Un poco Más Intercambio Para la salud Así que Bien Bien Estamos aquí Nonde La Madre Vale 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 Coño Coño Dispara ¿No? Vale 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 Vamos a Coño Y vamos a sacar Este Vamos a Necesitar Recuperar un poquito De salud Nunca Nunca Corra Vale Vamos a utilizar El Mez X Coño Coño Joder Me parece que no se me quedo sin munición Oye Como no se me quedo sin munición Como no se me quedo sin munición No se me quedo sin munición Se deja de disparar Coño Así Y ahora es el último que nos queda Que tiene munición Coño Aquí Opcional No aquí no es Aquí misión Es opcional No herir a la harina Encontrar el padre Volver a O O O O O Mierda Mierda Por lo menos No nos está protegiendo Esto Entre lo que cabe Aquí Aquí Vale Marchémonos Ya no me Hablar con este Vale A ver A ver Yo vuelvo a decir Coño Que ha sido eso Que coño es eso Por qué ¿Habéis visto La hormiga Que viene de aquí Solo Eso creo que es un bujo Vale Vale A ver si no tarde mucho en mi carrera Vale Hecho Hecho Pero Hablemos con este Desea He detectado algunos cambios En la incubadora de la reina Gracias a mi equipo ¿Qué se sabe? ¿Qué sabes de Brian Wilkes? Es demasiado curioso Cuanto más absorto estoy en mis cálculos Empieza con su interrogatorio Incesante No tiene el menor respeto Por mi trabajo ¿Por qué no asumes la responsabilidad Por la muerte de su padre? Todo científico se responsabiliza de sus errores Es parte del oficio Completaré estos experimentos Sin tener en cuenta principios morales comunes Si me dejo dominar por las emociones Todo el tiempo y energía invertidos Habrán sido en vano ¿No ves que le has arruinado la vida? Tú tienes tus ideales Y yo los míos Estoy aquí para completar mis experimentos Cueste lo que cueste Unas cuantas vidas perdidas No son nada comparado con la posibilidad De salvar generaciones futuras enteras Por lo menos Por lo menos deberías haberle dicho que estabas vivo Quería que estabas solo No me puedo arriesgar a abandonar este lugar Tengo que seguir vigilando la incubadora Ante cualquier mutación que surja en la próxima remesa No tengo tiempo para niños Ni para jueguecitos ¿Qué saben ellos sobre la importancia de mi trabajo? Dija que te haga otra pregunta ¿Sí? ¿Y respecto a tus experimentos? Sí, claro Son maravillosos Muchos dicen que no se puede hacer Pero les demostraré que se equivocan ¿Cómo puedo...? Bueno, no sé si no digo nada Así que yo no me he hecho Y mi trabajo ha acabado Uy, qué maravilla Por favor, dime qué ha pasado Vamos, cuanto antes me lo digas Antes te puedo entregar el pago convenido Por tus servicios He matado a todas las guardianas del hormiguero Iré a mi terminal portátil A hacer los cambios necesarios en la fórmula Muchas gracias por todo Has sido un ayudante de laboratorio muy eficaz Vale Listo, listo para mi inyección De biopotenciador mutagénico Y bata de laboratorio ¡Qué maravilla! Aquí está la bata de laboratorio que te prometí Estoy convencido de que te será muy útil ¿Qué inyección deseas? ¿La de visión de hormiga? ¿O la de poder de hormiga? No sé, a ver 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 No sé cuál Cuál nos vendría mejor, la verdad La fuerza física está bien para poder llevar más peso Pero percepción Creo que era de percepción, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Marchando una de vista de hormiga! No te muevas, por favor ¿Qué harán conocido? La perspectiva Joder La percepción y resistencia a las llamadas hormigas de fuego de Grandich Tu percepción ha aumentado en uno Y ahora eres un 25 más resistente al fuego Vale Bueno, aquí dejamos este capítulo por hoy Suscribiros, dadle a like y compartid Hasta la próxima